Es momento de agarrar la parejita y pónganse a bailar porque viene la cumbia, la cumbia coqueta, suéltala Javi Y vamos a bailar, y vamos a bailar, César Reña Oigan chiquita, que sabor Erick Romero, Alex Villascaz, Lili, Lili, Lili Música El mar de producción es la viola, como dice el suyo Vamos, 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 Javi, Javi, solo, 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 solo Y esa es, la voltecita sexy, de Miguel, Miguel Silvino Música 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 Goza la javier y la flores La rama es de Jormino Solo sentís así bien Y venga ese sabor al ritmo de Con este la cumbia Y para atrás de aquella escogeta La voz fanática presente Julius Gumbia y Lino Briego Mónicos amigos cordanos y señor César Y para atrás el sindicato de trabajadores A los pobres del estado de zona Es la rama es presente Y echale adelante a Serrano Venga, 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 venga ¡Vamos! y se le escribió y se le escribió y se le construyó y se le construyó y se le construyó y se le construyó pero ya no ruina cumbia no, cumbia no cumbia no, cumbia no y esa cumbia ya se va señores ya se va para el buen amigo por vos si no hay a chover si señor ay 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 Música Creo que si Hay que se escuchen fuerte los aplausos Nosotros somos animales de la cumbia Creo que si Mecredísimo Brian Ahora llegó el momento de...